Sean bienvenidos nuevamente a Quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis y hoy voy a ser tu guía durante todo este descubrimiento. En esta ocasión vamos a conversar un poco acerca de qué significa soñar con una Catarina. Pero por supuesto no podemos comenzar el video de hoy sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a estar dejando un enlace directo el cual puede brindarte muchísima más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Las Catarinas, también conocidas en algunos lugares como mariquitas, son insectos muy comunes en la naturaleza. Especialmente en campos abiertos o donde hay muchas plantas. Se caracterizan por ser muy pequeñas y tener un caparazón rojo con puntos negros. Aunque también se pueden encontrar Catarinas de otros colores, como amarillas, naranjas e incluso azules en el exterior. Los sueños a menudo son presagios de nuestro inconsciente que nos indican algo en lo que debemos estar pendientes o alguna corazonada que estamos experimentando. Soñar con Catarinas puede estar relacionado con un aspecto oculto o momentos que están por venir en la vida de la persona. Al ser animales que dan buena suerte, según muchas culturas, pueden ser un símbolo de que se aproxima un nuevo amor, abundancia financiera, el crecimiento de un sentimiento e incluso una futura familia. Si sueñas específicamente con muchas de estas, ya sea en tu cuerpo o a tu alrededor, esto representa una gran cantidad de nuevas oportunidades que están por venir a tu vida. Pero para que esto se cumpla, deberás trabajar duro, planificar y luchar por alcanzar estas metas. De lo contrario, solo serán momentos fugaces. Dependiendo de cómo se presenten las Catarinas en tus sueños, pueden tener diferentes significados en tu vida. Aunque suelen ser consideradas señales de buen augurio, existen algunas supersticiones al respecto. Si has soñado que ves muchas de ellas volando en la naturaleza o que se encuentran a tu alrededor durante un largo tiempo e incluso con tu familia, esto indica que necesitas y anhelas un momento de paz en tu vida. Puede ser que estés pasando por una situación llena de preocupaciones o por tiempos difíciles en los que los problemas no te dejan tranquilo. Si las Catarinas que visualizas son de color amarillo, es un símbolo de que piensas o tienes un sentimiento de que se acerca un evento importante en tu vida, que puede marcar un antes y un después. Puede ser que tu familia crezca, que te cases, comiences un nuevo emprendimiento o tengas un crecimiento laboral. Por otra parte, si hablamos de Catarinas azules, es una referencia bastante específica y especial de tu destino. Soñar con estos animales significa que debes buscar nuevos enfoques o mejorar tus metas, ya que estás haciendo algo en tu vida que funciona como una barrera y te desvía de lo que quieres alcanzar. El azul es un color que denota mucha fuerza, libertad, armonía y sinceridad. Esencias que pueden faltarte o que estás buscando para alcanzar tus sueños. Aunque la mayoría de los símbolos de las mariquitas son buenos, hay algunos sueños que son la excepción, como tener muchas de estas en el cuerpo. Eso refleja que se aproxima un tiempo muy complicado en tus finanzas con diversos gastos en tu vida. Es importante cuidar tu bolsillo y tomar decisiones financieras adecuadas para evitar tener que pedir préstamos. Hasta aquí ha llegado la interpretación del día de hoy. Este sueño simboliza un muy buen presagio con respecto a fortuna e incluso un nuevo amor. Pero recordemos que este significado puede variar ligeramente dependiendo del color que presente la Catarina. Así que cuéntame, ¿cuáles fueron sus características específicas dentro de tu sueño? Me lo puedes dejar saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto de todo nuestro nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestros sueños. Hasta la próxima.